Parece ser que desde que naces, la gente cree que te conoce, según como te ves, como hablas, de donde vienes, pero no es tan fácil, especialmente cuando se trata de mi. Ah, soy un poco más complejo. Soy Ferdinand. Me miras y piensas, grande, o te asustas. Y piensas, bueno, al menos no vende cerámica. Ay, no. Con cuidadito, con cuidadito. Ay, ya casi. 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 ¡Verdinand! No soy un toro de pelea. No es necesario que lo seas. Solo debes verte como un toro de pelea. ¿Ves el barril que está allá? ¡Hazlo, pedazos! ¿Con mi cabeza? ¿Qué más tienes para golpear? Listo. ¡Vamos, pequeñín! ¡Eso! ¡Perdón! ¡Casi te mato! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos, pequeñín! ¡Vamos, pequeñín! Gracias.